Más de 5.000 estudiantes de la capital de Arauca se están beneficiando con la dotación entregada por la Administración Municipal a las instituciones educativas que iniciaron las clases con alternancia por la pandemia del COVID-19. También se benefician docentes. Queremos, señor alcalde, el día de hoy, en nombre de las instituciones Cristo Rey, Normal María Inmaculada y Santa Teresita, agradecerle a la alcaldía el haber escuchado el clamor que en las instituciones los docentes nos hacían para poder llevar la educación hasta los hogares de los estudiantes. Si bien es cierto, iniciamos nosotros ese proceso con las herramientas o las pocas herramientas que para atender los estudiantes de manera presencial teníamos en cada institución, consideramos también necesario empezar a modernizar y a entrar en esa posibilidad que con instrumentos y con equipos tecnológicos se pueda realizar una mejor labor desde cada una de las instituciones. El vocero de los directores de las diferentes instituciones educativas del municipio de Arauca y que fueron beneficiadas por la dotación, le agradecieron al alcalde de Arauca por haber escuchado esta petición. Por eso le agradecemos, señor alcalde, haber escuchado ese clamor. Son herramientas que le vamos a dar el correcto uso, que nos van a permitir no solamente en épocas de emergencia ni de pandemia atender a nuestros estudiantes, sino también presentar propuestas de innovación. Yo creo que cuando ya podemos conectarnos con otras ciudades, con otros países, con otras instituciones y demás a través de estos medios, pues obviamente se presentan mejores oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes y también de desempeño para nuestros docentes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Esperamos sacarles el mejor provecho y estar pues presto siempre a poder atender con las mejores calidades a nuestros estudiantes. Aproximadamente unos 5.000 estudiantes de las tres instituciones educativas fueron los beneficiados por la Administración Municipal de Arauca. Esperamos que casi entre las tres instituciones se hayan beneficiado más de 5.000 estudiantes en el municipio de Arauca, que es más o menos la población que abargamos y que más o menos unos 150 docentes estén también utilizando. Con estas herramientas de última tecnología, las instituciones educativas estarán a la altura de las grandes ciudades del país.